Productores de granos básicos en el departamento de Olancho se encuentran en incertidumbre para hacer producir la tierra, ya que no tienen apoyo por parte de las autoridades gubernamentales. Este año muy mala, en el caso de los granos básicos tuvimos pérdidas enormes, yo le puedo decir que nunca había mirado yo rendimientos tan bajos, rendimientos de 20, 25 quintales, ni en el caso del MIS, tuvimos pérdidas tan enormes, es un fuerte golpe que hemos recibido este año. ¿Qué apoyo han recibido del gobierno de la República? Yo hacía un comentario anteriormente y hasta el momento solo son promesas, los que sacamos en este caso préstamos en Banprovi, el gobierno hasta el momento está en promesa de que nos van a dar oportunidad de pago, sin embargo no se ha concretizado nada, estamos a la espera. Varias personas detenidas por diferentes faltas reporta la policía en el departamento de Olancho, según lo manifiesta el inspector Daniel López. Dentro de los últimos 24 hemos tenido relativamente un tiempo de tranquilidad en la ciudad de Catacamas, donde las actividades policiales se han desarrollado de la manera más pronta y precisa, y la única novedad que tenemos de importancia de tres detenidos por faltas. Estas son personas que han sido detenidas por escándalo en vía pública o por alguna riña, eso es lo más relevante dentro de los detenidos. Estamos haciendo bastante énfasis en lo que es la ley de policía y convivencia social, para una armónica relación entre la sociedad. La Policía Nacional quiere y establece la ley de convivencia social, una tranquilidad en las personas, y nosotros como policía estamos haciendo bastante énfasis. También estamos haciendo saturaciones en las áreas más conflictivas, esto con el fin de evitar y contra lo que es la incidencia del delito. ¿Estas saturaciones a raíz de varios asaltos que se reportan en la ciudad de Catacamas? Es preciso su comentario, porque a diario nosotros recibimos denuncias de individuos asaltando a un otro, entonces nosotros hemos tomado a bien las saturaciones en estas zonas, el día de ayer por la noche estuvimos haciendo bastante presencia policial en estas colonias que antes mencioné. Con este informe de noticias vuelvo al estudio de HCH en la capital.